¿Se acuerda que el pasado sábado se derrumbó parte de una peña en el sector de San Roque? ¿Te acuerdas de eso? Por supuesto, sí, sí, sí. Las autoridades de la Secretaría dan respuesta a la petición de los moradores que pedían, me acuerdo, la intervención para evitar que la peña siga cediendo. Aparte había una casa, pues ya, media clavada con un palo. Así que vamos con Adriana que nos dé los detalles de esto y nos cuente. Adri, buenos días. ¿Dónde estás tú? Adelante con eso. Robert, amigos televidentes, un excelente día para todos ustedes. Así es, nosotros estamos aquí en el sector de San Roque. Recordemos que hace unos días asistimos al llamado de los vecinos quienes estaban sumamente preocupados precisamente por este talud que está en la parte posterior. Ellos estaban preocupados porque el fin de semana tuvo un deslizamiento y temían que la casa que está en la parte superior corra el riesgo de venirse abajo afectando a las personas que transitan por aquí o a los vehículos. Afortunadamente, la Dirección de Riesgos del municipio de Quito ha llegado hasta aquí, hasta este punto para realizar una evaluación. Estamos con Cristian Rivera, representante de la Dirección de Riesgos. Cristian, ¿cuál fue la evaluación que realizaron aquí? Adriánita, buenos días, Robert, Ali y a toda esa gran audiencia de Televisentro. Una vez que se suscitó este evento el fin de semana, vinieron los ingenieros estructurales del geólogo. Este es un tema que viene desde el 2011, el dueño de esta vivienda ya fue notificado, tiene un proceso administrativo, se le ha llamado la atención porque desde el 2011 no se ha hecho una adecuada construcción del sistema de drenaje de agua. Si ustedes ven, tenemos gran cantidad de humedad justamente por el descuido y el mantenimiento. Inclusive en la parte de la mitad hay un lavado de finas. ¿Qué significa esto? Que el agua está filtrando en la parte superior y está haciendo que el talud pierda esa estabilidad y se proceda a caer. El municipio de Quito es el día del colapso, trajo su maquinaria y aquí como ustedes ven es una esquina muy concurrida y está obstaculizando el paso a los escombros. Así que estuvimos aquí limpiando todo lo que es la vía pública y seguimos insistiéndole al dueño que por favor hay que mejorar el sistema de drenaje, la parte superior. En el expediente que se inicia en el 2011 el municipio es claro y le dice mire, le podemos dar asesoría técnica, nosotros podemos agilitar el proceso de construcción pero si llega a suceder algo, o sea, es una negligencia porque es una propiedad privada. Ahora, desde aquí abajo uno puede decir la casa se viene abajo, no es así, no hay un riesgo inminente de colapso, si hay una afectación al talud es un riesgo alto mitigable, que quiere decir que se puede hacer algo, pero es responsabilidad del dueño de este predio. Claro, así es la responsabilidad del dueño, quien también tiene algunos haberes por cancelar al municipio y posterior ustedes le brindarán todo el asesoramiento para que pueda de alguna manera solucionar el inconveniente con el talud. Así es, el municipio justamente coadyuva o quiere eso, que la gente obviamente de manera oportuna haga estas obras y se evite este tipo de inconvenientes, porque no solo le va a afectar a él, le va a afectar a los vecinos, a la vía pública y esto se puede prevenir. Claro, así es, se puede prevenir. Afortunadamente, como ya lo mencionó Cristian, no existe un riesgo inminente de que la casa se pueda venir abajo, eso es lo que ha demostrado la evaluación que ha realizado la Secretaría de Riesgos aquí en este sector. Así que también hacemos un llamado a la ciudadanía para que también, así como tienen derechos, también tienen deberes con el municipio de Quito. Es la información, Robert, regresamos contigo a Estudios. Mándale un abrazo a Cristian, gracias. Adri, sí, si dicen que no hay riesgos con el tema de la casa, enhorabuena, pero que el propietario tiene que hacer algo, tiene que hacer algo, y si no, no lo va a hacer. Y existen problemas, para eso está el municipio, el municipio tiene que hacerles entrar en orden a los vecinos. O sea, Quito no es tierra de nadie, digo yo. Entonces, ¿qué sucede si se desprende más la peña y se va encima de la casa? ¿Se acuerdan que había un vecino que decía, yo vivo ahí, soy un adulto mayor, ¿qué hago si se daña la casa del otro vecino? Entonces, ¿qué hace el municipio? Es culpa del de arriba. Y al final no se soluciona nada. Entonces, yo creo que se debe aplicar, debe existir, digo yo, reglamentos, ordenanzas, para exigir que el propietario del predio cumpla con las normas mínimas de convivencia. Si no, entonces cada quien hace lo que da la gana.